Chennai, quinta categoría, estamos viendo el partido entre Ernesto Gatti al servicio frente a Marcelo Barenboe. Primera ronda, primer ternero del año en circuito tenis. Próxima semana, no olvidarse que arrancarlo, Toja. El rorno forzado de Gatti. Segundo servicio. Gran derecha de Ernesto. Un rorno forzado de una gran desfixión en el punto anterior. Es un error no forzado para Ernesto. Realmente un golpe hacia el arreo, beneficiendo el punto para Marcelo, cada vez más cerca de poder llevar su juego de safety. Volta larga. Hombre, su regla es el ayabuena, punto Barenboe. Al servicio de Ernesto Gatti. Gran derecha de Ernesto Gatti. Para Marcelo, 5-0-15. Ah, no, 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 no. Tres, cuatro, tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres, cuatro! Tres, cuatro. 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 doble falta, 0.40 segundo servicio game, set and match, Marcelo Barenbaum estuvimos viendo Chennai quinta categoría entre Marcelo Barenbaum ante Ernest Togatti solo por circuito tenis, cancha 4, Pascotennis